Y para hablar acerca de la postventa Hyundai En un concesionario vinimos a International Motors Concesionario oficial de la marca coreana Y aquí estamos con Tomás Movio Que es el responsable de postventa Acá en International Motors Queremos que nos cuentes Tomás Queríamos hablar con vos acerca del trabajo Que lleva adelante un concesionario En este caso de una marca importada De una marca coreana Como es Hyundai en cuanto a lo que hace la postventa Una vez que el cliente ya tiene el producto Y una de las principales preguntas Que se hacen o incógnitas que tienen Es justamente con la parte de la postventa Que va a pasar con los servicios Con los repuestos, con las garantías Bueno, primero va a poner en perspectiva Hyundai es una marca que está hace más de 20 años En la Argentina Tiene productos como la H1, el i10 Bueno, y la Tuxo, ¿no? Obviamente Que están muy instalados en el mercado O sea, no es una marca No es una importadora relativamente nueva Con el tema de los repuestos La verdad que la marca está muy bien Tiene un depósito muy grande en Pacheco No tenemos muchos problemas con nuestros clientes Tanto los servicios como las reparaciones De algún siniestro La importadora nos responde muy bien a nosotros Lo que tiene que ver con los servicios Es parecido a un auto nacional Los servicios son cada 10.000 kilómetros O un año, lo que ocurra primero El precio de los servicios La verdad que está muy acomodado en el mercado Hasta más barato que los autos ¿Desde qué precio estamos dando un plan de mantenimiento? Y a partir de los 6.000 pesos De los 6.000 pesos Sí, eso en las Tuxo Son para ahí los autos más baratos El i10 Los primeros servicios son alrededor de los 4.500 4.800 pesos Y después del nivel de precios es Es parecido No cambia Es similar a lo que estamos acostumbrados A un servicio de autos como Mercosur No hay mucha diferencia La verdad que no hay diferencia Esto puede ser más barato Al haber menos volumen Y podemos brindar la posibilidad De dar un servicio más exclusivo A nuestros clientes Con atención personalizada Con un seguimiento Que por ahí muchas veces En la marca generalista No pasa de largo Pero la verdad que La marca está muy instalada En la parte de postventa Y tenemos Los clientes la verdad Por lo que nos comentan Estamos muy contentos Contanos Tomás Acá obviamente Como nos decías recién Hacen lo que son El trabajo de mantenimiento programado Dentro de lo que es El plan de garantía De la marca ¿Qué otro tipo de trabajos hacen? Vehículos que bueno No tienen que hacer el trabajo De mantenimiento programado Por algún desperfecto O ya fuera de garantía Que tengan desgaste De algunas partes Trabajo de mecánica general Hacemos todo tipo De reparaciones Para el mantenimiento De los vehículos Ya sea autos en garantía O fuera de garantía Desde cambio de cristales Si hay algún siniestro Tenemos taller de echado de pintura Cambio de neumáticos Cualquier reparación Contamos acá para hacerlo Otro punto importante Que tiene que ver Con el uso del vehículo Obviamente es La provisión de repuestos Cómo te estás manejando Cómo se maneja Hyundai En particular E International Motors Con lo que es la provisión De repuestos Para vehículos Que están fuera de garantía O para algún tipo de desperfecto Que no esté incluido En este tipo de trabajo Cada vez que un vehículo Ingresa al taller El mecánico tiene Un checklist En donde Revisan Las pastillas de freno Las luces Eso Después si ve Algo que haya que cambiar Se lo comenta Al responsable de servicio Se comunica con el cliente Y se decide Si hay que cambiarlo O no Esas son nuestras recomendaciones Siempre contamos Con un stock mínimo De todos los modelos Para tener De pastillas de freno De luces Como para que se pueda hacer En el día Y el cliente No tenga que volver Lo mismo Si hay que cotizar En un cambio de cubiertas O lo que sea Tratamos de que El cliente No tenga que volver al taller Y salga todo en el día Con el tema de repuestos ¿Tienen provisión de repuestos Aquí mismo? ¿Cómo se manejan En ese sentido? Si, tenemos Un depósito de repuestos Acá Y si necesitamos Algo urgente Que no tenemos En el día Lo vamos a buscar A Pacheco Es relativamente cerca Lo vamos a buscar A Pacheco A Hyundai Que nos lo prepara En el momento Y lo traemos Bueno, lo más Conocimos mucho De la postventa Hyundai Acá en International Motors Acá Al pide la pantalla Están los datos Así que bueno Te agradezco Y nos vemos seguramente Durante la puerta de la Bueno Muchas gracias Pablo Muchas gracias por visitarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!